Hola amigos de Pet Industry, nos encontramos en el stand de Bet Supplies y estoy con César Mayorga, quien es el gerente y pues nos va a contar un poquito de lo que trajeron hoy, de lo que tienen para nosotros y pues nada, una invitación para que los sigan conociendo. César, ¿cómo estás? Y mil gracias por estar en la entrevista. Gracias, saludos a Pet Industry por estar con nosotros. Mi nombre es César Mayorga, somos Bet Supplies Colombia, distribuidor autorizado de productos Myla International, una marca de insumos médicos veterinarios especializados. Tipos sondas uretrales de felinos, de alta flexibilidad, tubos de tórax, catéteres, venazos centrales, para hacer de la medicina colombiana o a un mayor nivel. Ofrecemos tanto los productos como el entrenamiento para utilizarlos, ya que son de alto nivel y también tenemos consumibles de alto nivel de todos los días. Bueno, cuéntanos en dónde y cómo podemos acceder a esos equipos que nos ofreces, a estos productos que nos estás hablando. El correo electrónico es vetsuppliescol.com o a través de Facebook, Vetsupplies Colombia, rápidamente te vamos a responder los mensajes para que recibas el catálogo y conozcas todo lo que puedes hacer para mejorar tu práctica clínica diaria. Ok, ¿y en qué canales de distribución tienes en este momento o estás como único distribuidor? Somos distribuidores únicos en el país y estamos buscando oportunidades para llegar a todos los rincones de Colombia. Qué bueno, miren, esta es una gran oportunidad. Mil gracias, César. Por favor, regálanos un saludo a todos los médicos veterinarios que nos están viendo. Felicidades por haber venido al Congreso Veterinario de Colombia, una de las mejores muestras comerciales y los esperamos ver muy pronto, gracias a través de Pet Industry. Chao. Chao.